Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, les habla Senaku. Hoy vamos a ver cómo funciona la comodidad en Valheim. Realmente es una mecánica muy interesante para tener en cuenta en todo momento, ya que ofrece unos bufos o potenciadores más que interesantes. Además, te voy a develar que este potenciador es aún más fuerte de lo que describe. Comencemos hablando de lo que sería este potenciador. Si vamos a el compendio de Valheim y a efectos activos, vemos que acá dice con energía. Esto es lo que sería el potenciador en sí. Vemos que tiene regeneración de salud de un 50% y regeneración de vigor de un 100%. Esto realmente es muy, muy fuerte dentro del juego. Y además tenemos este potenciador oculto que les voy a decir ahora en un ratito. Pero primero empecemos con lo básico. Estando lejos de casa, lo más fácil que puedes hacer es obviamente una fogata y sentarte cerca del fuego. Ahí vemos que tenemos el estado de descansando y la comodidad de 1. Al cabo de unos 20 segundos vamos a obtener lo que sería este potenciador de con energía de 8 minutos. Que es lo más bajo, digamos, dentro de la escala de minutos que vamos a ver ahora en un ratito. Bien, ahí ya tenemos el potenciador, como ven, de 8 minutos con energía. Esto se puede maximizar y hacer mucho más eficiente si tenemos lo que sería un techo. Como ven acá me hice una casita bastante precaria, pero alcanza para conseguir el estado este de acubierto. Ahí justo se me salió, me tengo que meter un poco más adentro. Ahí ven, tenemos el estado de acubierto, el fuego y la comodidad subió a 3. Esto va a ser de que el potenciador de con energía, al cabo de otra vez 20 segundos, va a ser de 10 minutos. Esto es lo más efectivo que pueden hacer cuando están lejos de casa. Ya que con un poco de madera y de piedra para la fogata podemos conseguir ya 10 minutos de este potenciador. Bien, ahora vemos lo que sería nuestro campamento, nuestra casa. Esta casa la equipé como si yo estuviese en la era de bronce. Si no sabes a lo que me refiero te dejo este video acá en la izquierda para poder conseguir bronce, que es realmente muy, muy importante al principio del juego y nos va a habilitar cosas muy copadas. Entonces, como ven, acá tenemos lo que es una bandera, lo que es una mesa, una silla, que tiene que ser esta silla en particular, que ahora te voy a explicar por qué. Una cama, esta alfombra de venado y obviamente el fuego. Si nos sentamos acá, al cabo de unos 20 segundos, vamos a obtener lo que sería el mayor potenciador, o sea, el mayor tiempo con energía posible, con lo que serían 9 de comodidad. Ahí como ya vemos, tenemos el potenciador en 16 minutos y se consigue realmente fácil. Pasemos a lo que son las aclaraciones. Entonces, empecemos con las banderas. Las banderas podemos tener de varios tipos, pero siempre nos va a dar uno de comodidad. Así que si tenemos una de cada una, no importa, vamos a tener siempre uno de comodidad. O si tenemos repetidas la misma, tampoco va a cambiarnos. No pasa esto con, por ejemplo, las alfombras. Las alfombras que vamos a ver un poco más adelante, que yo tengo una de cada una, y si nos va a dar uno de comodidad cada una de ellas. Tampoco importa si hacemos 20 alfombras de venado, no vamos a tener 20 puntos de comodidad, sino que ya con una alcanza. Después tenemos la silla, que tiene que ser esta silla porque acá pasa algo raro. Como ven, tenemos esta silla y tenemos lo que son 9 de comodidad. Si nos tocamos acá, vemos que ahí nos dice 9 de comodidad, ¿no? Bueno, si yo construyo, por ejemplo, lo que sería el taburete, ahí vemos que baja a 8, ¿ven? Como ya tenemos 8 de comodidad, quiere decir que este taburete estaría como sobrescribiendo la comodidad de la silla. Así que nunca les conviene tener una silla y un taburete cerca, digamos. Lo mismo pasa con lo que sería, la mesa no, el banco. El banco también nos baja la comodidad a 8, como ven, así que tampoco lo podemos poner cerca de la silla. Tiene que ser la silla. Tampoco podemos hacer más de una y no nos va a subir la comodidad. Como ven, es lo mismo. Ahí justo me subió a 9, pero fue casualidad, fue una patada, ¿eh? Ahí está. Ven que tenemos 9 y no importa que tengamos 2, 3 sillas, es exactamente lo mismo. Esto me da pie a hablar de lo que sería el alcance de lo que es nuestra comodidad. Por ejemplo, si tenemos esta silla y a 5 de estos pisos de 2x2 tenemos otra, el taburete o el banco, no se va a sobrescribir lo que sería la comodidad porque ya pierde como lo que sería el rango. O sea, el rango de comodidad es aproximadamente de 5x5. Así que es muy importante que tengan lo que yo llamo tu zona de confort, que lo vamos a ver a continuación. Bien, una vez que ya estemos en la era de hierro, que si no sabes de qué se trata, te dejo este video acá arriba a la izquierda para que puedas conseguir este mineral y la construcción con piedra, que es fundamental. Pero ya acá la cosa cambia, como les digo. Vamos a tener acceso a lo que es el trono de cuervo, lo que es la cama de dragón, lo que es esta chimenea. Y esto va a subir nuestra comodidad drásticamente. Te olvidaste el bracero colgante, Cenacu. Como ven, si yo me siento en lo que sería mi trono de cuervo, tengo la comodidad de 17, que actualmente es lo máximo que podemos obtener dentro del juego. Y nos da el potenciador de con energía por 24 minutos. A lo que me refería con tu zona de confort es a esto. ¿Ven cómo tengo yo todo más o menos encimado? Realmente no me gusta mucho acomodarlo de esta forma, pero es lo más eficiente para poder, por ejemplo, sentarme en mi trono durante 20 segundos y obtener la máxima energía posible. O sea, la máxima cantidad de tiempo, que es 24 minutos de energía posible. Y así poder salir de mi casa, hacer cualquier actividad y gozar de este bufo. Una aclaración más que les puedo hacer es, por ejemplo, con las camas. Como ven, acá está la cama de dragón. Tengo 17 de comodidad. Pero si yo hago una cama normal, ven que ahí me baja a 16. Así que si comparten, digamos, la habitación con otra persona, lo más conveniente es que o todos tengan la cama de paja o todos tengan la cama de dragón. Porque si no vamos a estar perdiendo uno de comodidad. Ya que la cama da uno de comodidad, pero la cama de dragón da dos. Pero también se sobrescribe como con la silla. Y por último les quería hablar de este bufo oculto que tiene este potenciador de con energía. Y es que nos va a dar 50% de experiencia obtenida en todo lo que hagamos. Es decir, si talamos, si luchamos, si nadamos, todo lo que hagamos va a tener un 50% más de experiencia obtenida. Esto es terrible. Es muy, muy fuerte. Esto lo descubrí gracias a un usuario en la wiki de Valheim que hizo algunos experimentos que les voy a dejar acá en pantalla. Y se ve como obviamente se obtiene este 50% más de experiencia. Esto está confirmado, así que lo pueden probar por ustedes mismos. Bueno gente, con lo expuesto ya saben todo lo necesario respecto a cómo funciona la comodidad en Valheim. Si te sirvió de algo este video, puedes agradecérmelo con un like. Recién estamos comenzando con este juego en el canal, por lo que tu apoyo es súper importante. Si pensás que me olvidé de algo, que es dar tu opinión o tenés alguna pregunta, no dudes en consultarme. Saben que los leo a todos. Si querés ver más contenido como este, suscríbete y si ya estás suscrito, activa la campanita si no te perdés ningún video o directo. Antes de irme los invito a nuestro Discord para poder ir armando la comunidad de Valheim en español. Ahí podrás encontrar secciones del servidor dedicadas a este juego. Por último, no te olvides de seguirme en las redes sociales. Tanto en Instagram, Facebook y Twitter nos vas a encontrar como ZMSquadGaming. Ahora sí, muchas gracias por ver hasta el final. Hasta otra. Chau chau.